Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver este borde u orilla de agujas como pueden ver aquí están unas hebritas que sobresalen este lo podemos utilizar para una falda, un vestido, una blusa, un suéter para la parte de abajo o en el puño este es el revés, no es reversible, le podemos poner el punto que quiéramos después de esta vuelta que es la cuarta yo aquí nada más le puse jersey pero ustedes ya pueden iniciar con el punto ¿qué les parece si empezamos? múltiplo impar lo que voy a hacer es pasar mi primer punto el primero lo tomo de derecho y miren, lo voy a pasar de este lado por fuera de los puntos hago un punto de derecho y lo vuelvo a pasar por fuera y lo subo un punto de derecho lo volvemos a pasar por fuera y lo subo un punto de derecho y por fuera un punto de derecho y abajo, miren por fuera de los puntos un punto de derecho y por fuera y así hasta finalizar un punto de derecho y por fuera y así hasta que finalicemos los puntos por fuera vamos a finalizar nada más con un punto de derecho y el punto de orilla que lo vamos a tejer en revés si les gustan los videos ayúdenme a compartir por favor para llegar a más personas en el tejido nunca se deja de aprender y cada vez salen más cosas ahora ya terminé hice mi punto de derecho ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestro punto orilla el primer punto va a quedar el derecho torcido la hebra la voy a pasar el siguiente punto lo tejo de derecho esta la paso como si fuera a tejer revés paso de este lado mi hebra un punto de derecho paso la hebra un punto de derecho paso la hebra un punto de derecho paso la hebra un punto de derecho pasamos la hebra como si fuera al revés un punto de derecho y así hasta finalizar en un punto de derecho como pueden ver aquí ya nos quedan nuestros piquitos el último punto lo tejí de revés que es nuestro punto orilla ahora vamos a disminuir vamos a sacar dos puntos juntos al derecho todos los vamos a sacar así menos el penúltimo que va queda solo queda un punto de derecho y el punto de revés que es nuestra orilla o borde vamos a hacer cuatro vueltas para esta orilla en dos agujas después si quieren la hacemos en aguja circular también se puede hacer mi último punto en derecho y mi punto de orilla o borde miren como quedan aquí los piquitos estos se están metiendo pero también quedan bien ahora lo que vamos a hacer vuelta número cuatro el derecho pero lo vamos a tomar de la parte de atrás punto derecho este también se puede tomar así es otra técnica de tomar los puntos y terminamos así nuestra orilla ya como les dije le pueden poner el punto que quieran terminando este hay que tener cuidado porque a veces se salen los puntos punto orilla en revés este es nuestro punto orilla nuestra orilla o borde es que pues si ustedes ya quieren pueden aquí iniciar con cualquier punto y si no pues como yo le hice miren nos queda volteado el derecho y vamos a sacarlo de esta forma y terminar la vuelta y ya terminando la vuelta pues como les dije ustedes inician con la vuelta que quieran pueden ponerle el punto que quieran arroz este musgo santa clara o cualquier punto sea calado o sea cerrado nos vemos en el próximo video y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia hasta luego bye bye